Esta semana en El Ojo de la Verdad. Prestas tu ropa o si le regalas tu ropa ya usada a alguien más, se va tu energía ahí y te salas. Eso es cierto. El nombre de la raíz del dinero jamás lo voy a dar. Secreto de familia, dijo. Sí, secreto de familia. Que pide la santa muerte en sí. Al menos yo, mis niñas, mis flacas, mis flacas piden juguetes o piñas. Toda la gente te va a decir, sí, las flacas de ellas quieren piñas o juguetes. El Ojo de la Verdad. No te lo pierdas todos los lunes a las 3.30 de la tarde por nuestro canal de YouTube Multimedios Laguna.